Tras 6 años de ausencia, Turn 10 ha vuelto para rehacer prácticamente desde cero su propuesta automovilística, adaptándola sin compromisos a la nueva generación de Xbox y ordenadores. ¿Ha merecido la pena la espera? Os lo contamos a continuación. Forza Motorsport, que abandona su número con esta octava entrega, es un simulador de conducción que nos lleva a competir por todo el mundo a través de una extensa selección de trazados reales. No os vamos a explicar cómo se juega esto, pero sí que vamos a profundizar en qué podemos esperar cuando nos pongamos a los mandos o al volante. Comencemos con lo más importante, la conducción. Conducir en Forza Motorsport es un auténtico gustazo. Turn 10 ha hecho un fantástico trabajo a la hora de divertir al volante. Está en nuestra mano ajustar las opciones para hacerlo más simulador o más simcade, pero juguemos como juguemos es un placer conducir. Los coches responden de maravilla, reaccionan de manera realista en función de la climatología, e incluso se nos da la opción de elegir cuánto queremos llenar el tanque para mejorar la aceleración y el manejo, a riesgo de quedarnos en gasolina en plena carrera si no hacemos parada en boxes. Una decisión un tanto extraña es la de meter un sistema de niveles para el coche. Cuanto más jugamos con un coche en concreto, más nos subimos de nivel, y esto nos permite desbloquear nuevas piezas para mejorarlo. La idea nos gusta, pero en un juego que se lanza con 500 coches, nos habría gustado algo que nos invitase más a probar otros vehículos que a centrarnos en uno concreto. Por supuesto, vamos a estar cambiando constantemente de coche al cambiar de prueba, lo que hace que la idea de los niveles se quede un tanto a medias en su ejecución. De igual modo, también nos sorprende que en un juego que, obviamente, tira más hacia la simulación que hacia el arcade, nos encontremos con una inteligencia artificial tan agresiva. Nos gusta encontrarnos cierta agresividad sobre la pista, que le da, además, realismo a la competición. Nos gusta cómo intentan tapar cualquier hueco e incluso cómo cometen errores, pero algo que no terminamos de ver es que nos empistan sin miramientos. No sabemos si es algo que los trivatars están aprendiendo de conductores reales, pero no son comportamientos propios en un simulador. Una de las claves en Forza Motorsport es accesibilidad y opciones. Podemos personalizar la experiencia prácticamente al milímetro, recibiendo tanta o tan poca ayuda como queramos de mil y una maneras diferentes. Por ejemplo, podemos personalizar multitud de aspectos de nuestro vehículo de manera individual y manual, o si lo preferimos, pulsar un botón y hacer que este proceso sea automático. Todo está siempre abierto a la personalización, y como suele ser habitual en la saga, siempre y cuando las opciones afecten a la dificultad, a mayor desafío, mayor recompensa monetaria. Eso sí, donde más nos ha decepcionado Forza Motorsport es en lo que respecta a los modos de juego. Quitando el modo libre y el modo entretenimiento para ver repeticiones y fotos, tenemos el modo principal, que se divide en diferentes bloques de carreras, el modo a través de internet, tanto competitivo como contra otros jugadores en partidas privadas, y un modo desafío en el que competir contra fantasmas. Todos y cada uno de ellos se van a ir actualizando con más contenido, pero ahora mismo nos encontramos con pocas sorpresas, y sí, sabemos que esto no es Forza Horizon 5, pero nos habría gustado que Tronten intentase, al menos, sorprender un poco. No esperábamos nada demasiado loco, pero después de seis años, habría estado bien hacer algo fuera de las carreras y las contrarrelojes, o incluso poner algo más de énfasis en el mundo que rodea los vehículos, algo que intenta sin demasiado éxito. Así que esperamos ver también algo que añada un poco de variedad a las carreras. Donde Tronten no ha escatimado es en lo visual. Es cierto que de primeras, ciertas carreras pueden no impresionar demasiado, pero creemos que la razón es que han intentado centrarse más en el realismo que en lo resultón, algo que a veces genera tonos más apagados y que sorprenden menos. Pero no os dejéis engañar, el juego se ve genial, con coches y escenarios detallados, donde brilla, sobre todo, la iluminación, algo de lo que también se beneficia la hora y el clima dinámicos y personalizables. Queremos destacar la implementación del trazado de rayos, tanto para reflejos como para inclusión ambiental, funcionando a 60 imágenes por segundo en Xbox Series X, donde lo hemos analizado. En opciones tenemos tres modos visuales, rendimiento a 60 imágenes por segundo y a 4K sin trazado de rayos, rendimiento con trazado de rayos, también a 60, pero con resolución dinámica, y el modo calidad, que implementa también el trazado de rayos en edificios, aparte de los coches, funciona a 4K y lógicamente sacrifica el rendimiento a 30 imágenes por segundo. Elijáis el que elijáis, no os vais a equivocar. En lo sonoro, Forza Motorsport tampoco se queda atrás. Ya no es solo el realismo de los sonidos sobre el asfalto, sino cómo nos envuelven. Jugando con un sistema de sonido 5.1 ha sido una experiencia fantástica. Es una pena que nos llegue sin voces en castellano, pero sí que tenemos al menos doblaje en español de Hispanoamérica. Y los textos, como siempre en español, con las pifias habituales de la saga. Forza Motorsport vuelve en plena forma en lo jugable, con un título que se controla a las mil maravillas, muy divertido y muy sólido en lo visual, pero que peca de poco ambicioso, e incluso da la sensación de ser, a propósito, el producto base para irlo expandiendo poco a poco con más contenido y posibilidades. No es ningún secreto que Trontem tiene preparadas un montón de novedades que irán llegando en los próximos meses, pero aún así nos habría gustado que, después de 6 años, Forza Motorsport volviese con más fuerza, sorprendiendo y marcando un nuevo punto de referencia para la saga. Como decimos, la base es impecable, así que solo queda esperar y ver qué se construye sobre ella. ¡Gracias! Many of motorsport's greatest names got their start racing modified daily drivers. Functional, nimble and fast, these affordable performers can be built into impressive track competitors without breaking the bank. You will find most driven hard on the streets and race to the limit on the track. All in the same...